Rigoberto López Pérez fue un poeta revolucionario que constitucionalmente lo elevaron a héroe nacional porque luchó por la libertad, la justicia y en contra de la dictadura somocista. Héroe nacional que entregaría su vida por la libertad de Nicaragua. Rigoberto López Pérez está vivo en el corazón de los nicaragüenses, en el corazón de la juventud. Rigoberto es recordado por su gesta heroica de ajusticiar a Anastasio Somoza, un 21 de septiembre de 1956, acto con el que dio paso al inicio del fin de la dictadura somocista. El héroe fue inmediatamente muerto, pero dejó un legado de valentía, amor, entrega y sacrificio por la patria. Confesión de un soldado. Una bala me ha alcanzado, he caído al suelo con una oración. Estoy solo y abandonado y en el suelo hago esta confesión. Es Nicaragua mi patria querida, es Nicaragua mi gran nación. Es por ella que sangra la herida, que sangra la herida de mi corazón. Por ti seguiría luchando, defendiéndote de ciudad en ciudad, hasta ver en su cielo brillando, brillando el sol de la libertad. Durante el acto de colocación de ofrenda floral, los estudiantes realizaron presentaciones de bailes folclóricos, declamación de poemas y realizaron muestras de habilidades para la pintura. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Por el cuerpo, el cuerpo, logramos de nuestra victoria! ¡Por el cuerpo, el cuerpo!